Hola que tal de nuevo amigos de Andrésis Bienvenidos a un nuevo video Soy Francisco Ruiz Y en esta ocasión les voy a recomendar Un sensacional juego Que me he encontrado directamente En el Play Store de Google Un juego que se llama Vector Y que a los amantes del parkour Ese deporte extremo Que consiste en correr y saltar Y por las ciudades Usando la ciudad como su propio obstáculo Subiendo barandillas, subiendo por edificios Subiendo por todo lo que pillan Bien, es un juego que se llama Vector Como os digo, es de carácter gratuito Aunque con compras integradas en la aplicación Y como veis es un juego bastante liviano Ya que tan solo pesa 43,10 MB Y bueno, es un juego muy divertido de jugar Es un juego que, bien, una vez instalado Lo vamos a abrir y vais a ver todo lo que nos ofrece Ya que es un juego típico Plataforma Pero con un diseño muy cuidado Una música muy buena Y con el más puro estilo parkour Es un juego estilo running En el cual en vez de ir running Los running que suelen haber en el Play Store de Google Son running que van hacia arriba Digamos, aquí el running es como un plataforma clásico Como veis, el diseño gráfico está muy bien cuidado Tanto la entrada de vídeo, la presentación Como todo lo que nos ofrece Bien, vamos a esperar que se conecte Y quitamos la publicidad integrada Y le vamos a dar a jugar Podemos elegir modo clásico al principio Y cuando vayamos avanzando Podremos elegir el modo cazador Modo clásico es el que nosotros somos la presa Bien, vamos a ir a jugar Y como veis ya he pasado alguna Bueno, aquí no he pasado ninguna Vamos al primer mundo Y como veis ya he pasado alguna pantalla Vamos a empezar por la primera Para que os hagáis a la idea de que va el juego Le damos a aceptar Ver el vídeo y consigue Bueno, le damos a cancelar Te ofrece ver vídeos para conseguir monedas Le damos a jugar Y vais a ver que diseño gráfico más bien cuidado Que música más buena Y lo que se trata es de correr Correr para que no nos pillen Como veis en el tutorial te lo explica Para saltar, hacia arriba Tenemos que intentar lo mismo Deslizar hacia arriba Intentando que no nos pille el cazador Como veis los movimientos del personaje Esto es para abajo Deslizando hacia abajo lógicamente Como en cualquier running Y tenemos que intentar que nuestro cazador No nos coja y llegara al final de la pantalla Como veis los movimientos del personaje son espectaculares Su juego en la sombra Son siluetas Pero la verdad es que está muy cuidado El movimiento del personaje Se trata de ir cogiendo monedas Si hacemos así ahora El personaje corre Para tomar impulso Porque aquí suele haber un salto grande Damos hacia arriba Y veis que es espectacular Los movimientos que hace este personaje El juego lógicamente Conforme vamos pasando de pantallas Y de mundos Se va a ir complicando Y aquí ya hemos llegado al final Y hemos pasado al siguiente mundo Ya que el cazador no nos ha cogido Nos ha dado tres estrellas Y ya podemos dar el siguiente Y jugar la segunda pantalla Esperamos que cargue Y lo mismo Consiste en que No nos cojan Y intentar coger todo lo que tengamos A nuestro paso Si no pasa a mover los obstáculos Se va acercando peligrosamente Tenemos que darle al de correr Aquí hacemos un sprint Lógicamente Las primeras pantallas Es mucho más fácil Ya nos ha cogido Y ahora automáticamente Estamos eliminados Bien, lo dicho Un juego muy entretenido Que a los amantes Del deporte extremo este Que consiste en En correr a lo loco Por todas Por las ciudades Evitando los obstáculos Propios naturales De la propia ciudad Les va a encantar Es un juego Que simula muy bien El deporte extremo Conocido como parkour Y que bueno La verdad Os va a gustar bastante Ya que sus gráficos Son muy buenos Hacemos un sprint Y no se ha vuelto a coger Bueno, lo dicho El juego lo podéis descargar De manera gratuita En el Play Store De Google Y tener cuidado Si se lo vais a dejar A vuestros pequeños Ya que cuenta Con la opción integrada De compras In-app En-app Gracias por ver el video.